Hoy como estudiante de comunicación, tengo el derecho a ejercer mi libertad de expresión. Salimos a las calles, gritamos, protestamos, nos quitamos el miedo que nos aturdía a los jóvenes por lo ocurrido años antes. Claro, ahora somos un país más libre. ¡Suscríbete al canal! Esto lo sé porque vive en el mismo departamento que yo. No se ve a menudo por estos años a mujeres levantando la voz en contra de un gobierno tan represivo como el de estos tiempos. La vi, corría hacia ella. Las primeras detonaciones se escuchaban a lo lejos. Todo era confusión. Si todo iba como hasta ahora, para las 6 de la tarde todos estaríamos muertos, justo como hace algunos años. Ahora, algunos periodistas buscan refugio, para no ser partícipes del encuentro que se lleva a cabo entre manifestantes y políticos. Si Carlos Fuentes caminara por aquí, tendría millones de cosas que escribir pensaba. Las terceras detonaciones a lo lejos ya retumbaban. Después de lo ocurrido, los pocos que a pie podíamos salir de ahí, fuimos avanzando. Calles adelante, me reencontré con la mujer más guapa que jamás haya visto, luchando por los ideales. Esa mujer que no se daba por vencida. La tenía abrazada a mí, uniéndonos en un punto máximo de energía mutua. No sé si ella sentía lo que el momento transmitía, pero para mí era mágico. Abrazándola, la llevé a casa, que quedaba a pocas cuadras de ahí. Le di refugio. Cuidé de ella en todo momento. Nos encontrábamos en un punto sin retorno, donde los dos, ahí, prendíamos la mecha del amor para constatar que con el amor de los dos, podíamos olvidar lo sucedido en horas anteriores. Ahora estoy con ella y eso no importa. Todos podemos alguna vez tener un amor tan grande que no sabrías cómo expresarlo. Si alguien más estuviera en mi situación, creo que haría lo mismo. No dejaría pasar una oportunidad tan grande como esta. Algunos me pueden llamar loco, pero si tienes a una mujer en tu casa dispuesta a lo que sea, que no diría ni una palabra, que no exclamaría ni una mala palabra, que no se quejaría y que en lo más importante me haría sentir hasta la gloria, una oportunidad tan grande no se deja pasar. Y así es como la ropa fue un pretexto para la ocasión. La desvestí por completo y entré a lo más profundo de su ser para llegar a ser uno solo. No hay palabras para describir lo que sentía por esa mujer con la que había soñado. Me alejé un rato al terminar lo hecho para poder pensar en qué fue lo que sucedió para que ella no sintiera lo mismo que yo sentí durante el acto. Porque para mí fue un orgasmo sin final, pero ella no opinaba lo mismo. Pero claro, el problema está resuelto y recuerdo todo ahora. Ella no estaba más con nosotros y decidí que sería una gran idea hacerla cómplice de este momento. Y así fue como ella sin vida la acurrucaba en el cano para despojarla de todo, aunque realmente no sé si ella me perdonara por haberle involucrado en este episodio triste de su vida, pero muy feliz de la mía. Gracias. Gracias.